Hey seguidores, bienvenidos al canal, venimos con las noticias del fútbol colombiano Boyacá Chico y Águilas Doradas se enfrentan por la fecha 14 de la Liga del Play a las 4 de la tarde en el estadio La Independencia de Tunja En los últimos partidos, Boyacá Chico le ganó 2-1 a Junior Por su lado, Águilas que iba ganando 2-0 al América resultó empatando 2-2 En los últimos partidos, Águilas Doradas con 4 victorias y Boyacá Chico con 1 victoria De local, el Boyacá Chico tiene 2 triunfos y 3 empates De visitante, Águilas tiene 4 empates y una sola derrota En la tabla de posiciones, Águilas es segundo con 24 puntos Tiene los mismos que Nacional, pero Nacional es primero por los goles El Boyacá Chico es 14 con 14 puntos Boyacá Chico debe ganar prácticamente lo que queda para poder clasificar y no estar tampoco en riesgo en el descenso Hey seguidores, no olviden suscribirse al canal Pronto traeremos más noticias del fútbol profesional colombiano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!